La Casa de los Famosos es uno de los realities más reconocidos de la televisión nacional por el momento. Aunque sus números a nivel de rating no han sido los mejores en los últimos días, la situación ha logrado ser mucho más positiva para esta producción. Ahora, durante el miércoles de nominación, las sorpresas fueron varias, pues el líder terminó siendo Julián Trujillo, quien dejó como nominados a Miguel Melfi y a Nathalie Umaña. En la noche de eliminación, quienes fueron sentenciados por los integrantes de la casa fueron José Miel y Mafe Walker. Luego el turno fue para Julián Trujillo, quien tenía varias opciones descartando a su original equipo cielo, eligiendo a la pareja del momento Miguel Melfi y Nathalie Umaña. En medio de la nominación, el panameño la aceptó en medio de risas, pero reiteró que se sentía bien, pues desde el inicio sus compañeros le han reiterado lo bien compartidor que es. Luego Cristina le dio paso a su segundo nominado, siendo precisamente Nathalie Umaña, en donde Trujillo aseguró que no se trataba de algo personal, simplemente se encontraban en un juego. Por su parte, Umaña dejó más que claro su molestia, guardando silencio y retirándose del cubo de la sentencia de la casa de los famosos. Para cerrar la placa de nominados, las presentadoras le dieron paso a la opinión del público, siendo los menos votados Juan David y Ornella, a quienes esta decisión los tomó por sorpresa, en especial a la Juanda, ya que había salido de la eliminación la semana pasada. Que se encuentran en peligro de ser eliminados, la serie de reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, destacando la de Nathalie Umaña, diciendo, esta noche Julián Trujillo nominó el nombre de toda Colombia. Parece ser que a Nathalie le cancelaron el viaje a Panamá. A todo chanchito le llega su hora. Ya le llegó la hora de Nathalie Umaña. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que la van a eliminar o no? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.